¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Smart Shopping y hoy vamos a hacer una revisión de esta freidora de aire que es de 6.7 litros. ¿Ves que la caja es bastante grande? Pues así de grande también es el equipo, esta freidora. Es de marca Gourmet te decía y está bastante interesante porque nos venden que este aparato usa una tecnología de Fry Force de 360 grados, lo que significa que te permite que el aire caliente circule a una potencia bastante alta, que tengas alimentos saludables y que también sean crujientes y además es un elemento de calefacción que es rápido y cocina los alimentos hasta un 30% más rápido que otros aparatos. Aquí podemos ver por ejemplo que tú puedes freír con aire, por ejemplo aquí si quieres crujientes puedes hacer papas, nuggets como un ejemplo, puedes hacer también pollo, pero si quieres hornear pues puedes hacer galletas, aquí nos pone un ejemplo de galletas de diferentes granos y por acá puedes rostrizar tanto las papas como el mismo pollo. Acá puedes asar, si lo que a ti te gusta es asar para tener menos grasa pues también lo podemos hacer, deshidratar pues tanto chiles como frutos y obviamente darle un toque específico a lo que es el tocino. Entonces son muchas acciones que tú puedes hacer y que es muy conveniente con esta freidora. Es de una capacidad te decía de 6.7 litros y además tiene en la parte de atrás un lugar para guardar el cable, es fácil de limpiar porque tienes que retirar nada más la parrilla, tiene un panel aquí digital que es mucho más fácil de controlar y además al hacer con un ángulo pues es más fácil tocarlo y saltar las funciones. Tiene 10 funciones y además de la función de deshidratar los alimentos y también tiene una guía de cocina. Este tiene un botón para precalentar y también otro botón para voltear los alimentos. De tal suerte que pues mira tenemos aquí el equipo que mide 35.5 centímetros y de acá tiene 28 centímetros y de fondo también tiene 38.5 centímetros. Ya te puedes imaginar que es bastante grande. Tiene, te decía, la bandeja de las verduras y otra rejilla multiusos para estarla intercambiando. ¿Con qué viene este aparatito? Bueno, pues viene con precisamente todo el equipo, más una rejilla de multiusos y un recetario al igual que la parrillita para las verduras. Así es de que ya no vendemos más vueltas, vamos a abrirla y vamos a usarla. Vemos el primer uso y veamos qué nos dice el fabricante porque eso sí, tiene también su recetario, pues ese es su guía de uso, desde el primer uso y aquí junto con esto viene su recetario. Entonces está bastante bien, los dos vienen en inglés y en español, lo cual te facilita que tú lo puedas usar de una manera muy fácil. Tú puedes hacer diferentes cosas y aquí te va a ir dando la receta y te lo va dando en español o en inglés, según lo que tú desees cocinar. Viene precisamente que durante el primer uso es muy probable que huela a una especie de olor a plástico caliente, pero es normal porque se va a ir limpiando. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué es lo que nos recomienda para nosotros hacer el primer uso. Y por otro lado nos dice que la freidora se debe colocar en una superficie que sea plana, resistente y obviamente nunca ponerla encima de lugares frágiles o que se puedan quemar, incluso tampoco encima de la cocina, de la estufa, perdón. Tiene una garantía que con esta garantía tú puedes hacerla efectiva por un año. Y finalmente viene pues un agradecimiento por haberte unido a esta marca que es Burmía. Te quiero comentar que esta es una freidora que puede variar mucho su precio. La puedes encontrar desde 850 pesos, así como lo escuchas, hasta 2 mil pesos. Es cuestión de estar cachando las ofertas y buscándola. Esta fue adquirida en Costco y costó 850 pesos. Así es de que no te pierdas esas oportunidades porque la verdad es que te va a gustar. Ya tenemos un video nosotros de otra freidora, Oster. Te invito a que lo veas y va a haber otro video en el que vamos a hacer una comparación entre una manual y una digital. Así es de que no te lo pierdas. Pero bueno, vamos a probarlo. Antes de tu primer uso de tu Burmía, de tu freidora de aire, lo que vas a hacer es retirar todas las etiquetas. Entonces, empecemos por retirar esta del panel que tiene como un pequeñito pegamento y hay que quitárselo. Tiene otra etiqueta aquí que nos indica que es de calor. Si quieres dejarla, pero si no, pues también retirasla con agua tibia para que la puedas quitar porque ve y cuesta trabajo. Entonces, ahorita que la lavemos, te la podemos quitar de mejor manera. Tiene aquí también dos cinchos para poderlos quitar. Bueno, dos telitas adhesivas también para poderlo quitar y poder abrir. Entonces, lo que nos dice el fabricante es que la tenemos que lavar con agua tibia en nuestro primer uso para poderla dejar libre de cualquier impureza. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, la vamos a lavar ahorita con agua tibia. Y mira, esto es lo que venía dentro de la freidora, que es precisamente la rejilla de las verduras. Y también viene esta rejilla de multiusos. Entonces, lávala muy bien con agua, jabón y agua que sea tibia para poder retirar todas las impurezas. Utiliza siempre una esponja para que sea suave con tu equipo, con tu artículo. Y siempre se mantenga en un buen estado, en una buena conservación. Entonces, mira, vamos a hacerlo con agua tibia, que no te quemes, pero que sí retire todas las impurezas de la misma fábrica. Y utiliza pues un jabón suavecito, un jabón que sea líquido. Y te decía que mira, en esta parte de aquí es de aluminio. Pues igual también la podemos remojar para que lo podamos despegar. Te comentaba que esta limpieza es una limpieza que tú puedes hacer habitualmente. Ok, entonces mira, aquí todavía va a quedar un poquito adherida. Entonces tú puedes usar un poquito más de agua caliente para quitársela. Entonces, para no tardarnos y demorarte mucho con la demostración del lavado, vamos a hacerlo. Bueno, esta rejilla pues también mira, es como de acero inoxidable, entonces también siempre lávala y sécala para que te dure de mejor manera. También dale una pequeña limpiada al interior. Vas a ver que es bastante profunda, bastante honda, bastante grande. Y en la parte de arriba pues tiene precisamente la parrilla. No tienes que tocar nada más, solamente darle una pasadita para la limpiada. Te quería mostrar que este mismo aparato me gustó aquí porque tiene su guardacable, aunque es manual. Pero pues aquí tú puedes guardarlo cuando ya no lo ocupes. Este es el ventilador, esa parte nunca la tapes con nada porque por aquí es donde va a salir el calor. Y ya está en una superficie que es totalmente plana. Lo vamos a voltear. Tiene que estar, según el fabricante, 10 centímetros alejada de la pared y la puedes tú conectar. También que no esté cerca de ningún otro aparato. Para poderla nosotros poner, solamente la necesitamos tomar de la asa y colocarla hacia adentro. Uno de los peros que estoy viendo es, precisamente antes de hacer el video, es que está muy justa esta tapa y que te queda difícil de colocar. Entonces, la única forma es que lo metas como un poquito chueco y entonces la permitas que se nos baje, que la podamos nosotros introducir. De esta manera ya quedó perfectamente bien. Vamos a colocarla entonces aquí y en este momento que cerró, acaba de aparecer el botón de encendido. Aquí la freidora tiene un panel donde tiene diferentes programas. Ya te he explicado que, por ejemplo, este es para freír papas, para cocinar alas, para cocinar lo que es el bacon, que es el tocino. Para recalentar, para hornear, para rostrizar, para poder hervir, para poder deshidratar y también para mantener caliente. Cada uno de estos tiene un programa específico que indica la temperatura y el tiempo de cocción. Entonces, imagínate que tú quieres hacer alas. Pues las alas te dice aquí que, por ejemplo, las alas se hacen a 200 grados centígrados con 25 minutos. Pero parece ser que es mucho tiempo. Entonces, le ponemos nosotros a mover aquí y nos va a parpadear, por ejemplo, 200 grados. Yo quiero que este me baje. Estábamos con las alitas y con la temperatura que íbamos a cocinar. En 15 minutos, aquí lo vas a poder hacer con 15 minutitos, 13, 14, 15. Y aquí vamos a cocinar a 180. Entonces, ya tenemos aquí a 180 grados de lo que tenemos y le vamos a dar iniciar. Entonces, la maquinita se va a ir a precalentar y después de precalentar va a pedir que adhieras los alimentos y ya va a estar lista para cocinar a esta temperatura. Ok, vamos a hacer nuestra primera cocinada en esta gurmia, una freidora de aire. Y lo que tenemos que hacer es encenderla. La vamos a usar con el precalentado y la vamos a usar para papas. Y le vamos, aquí aparece precalentado y voltear. Le vamos a dar iniciar. En este momento empezó el precalentado, precalentado, pre-hit. Entonces, aquí está el calentarse. Si yo la quisiera parar, le paro aquí y vuelvo a otro programa. Si te fijas, está en el programa de papas, freír papas con un pre-hit. Y aquí le puedo subir o bajar la temperatura. Pero acuérdate que para estas ya tienen un programa para las papas. Entonces, pues lo vamos a dejar y ahorita que tenga una temperatura ya ideal, le vamos a colocar las papas. Vamos a hornear estas que son de la marca McCain y son papas súper crujientes, sazonadas con palplica. Entonces, tú las ves aquí, están congeladas. Y las voy a colocar yo, una porción más o menos, que va a ser esto, para poderlas colocar ahí en la freidora. Tú puedes utilizar diferentes moldes si no quieres ensuciar. O igual puedes utilizar alguna otra parriguita, alguna otra hojita de papel aluminio. Yo lo voy a hacer así para que tú veas directamente que es muy fácil y cómo es que si vas a bajar el uso de grasa. Mira, vamos a poner una cucharada, a lo mejor va a ser un poquito menos, pero esto es lo que voy a hacer. Voy a ponerlo aquí. Y esto lo he hecho y lo he hecho con mi otra freidora, que si vas al canal, vas a darte cuenta que yo tengo otra review de una freidora Oster. Que la verdad es que salió también bastante buena, pero es muy pequeñita. Entonces, por eso decidí utilizar esta. Y a diferencia de aquella, pues resulta que esta se me hace que está muy grande. Pero, pues si quieres hacer una buena cocinada para más personas, yo creo que es suficiente. Mira, con esa cucharadita que le pusimos de aceite es suficiente. Todas se han empapado, todas están impregnadas ya. Se ven brillosas, no están con un exceso de aceite. Y júralo que si tú las fríes en una cacerorita chiquita, pues vas a tener precisamente un uso de aceite exagerado. Probablemente ocupes unos 100 mililitros por esas papitas. Entonces, aquí la idea es precisamente que nosotros tengamos esa misma cantidad de papas ya con un poquito menos calorías, con un poquito más de poder hacerlas. Tomó dos minutos llegar al calor y la máquina nos ha dicho que adhiéramos la comida, el alimento. Entonces, vamos a abrirla y ya se siente bastante calor. Y vamos a colocar ya, si escuchas, obviamente porque ya aquí está, pues obviamente caliente. Se ve como está caliente. Entonces, la vamos a volver a regresar y la vamos a cerrar. En este momento dice que en 14 con 43 minutos, 14 minutos con 43 segundos, perdón, va a estar lista la comida. Sin embargo, aquí como le dijimos que nos avise cuando le demos la vuelta, pues nos va a avisar en un cierto tiempo. Así que averígualo con nosotros. Lo interesante de estas freidoras, que cuando tú vas a usarlas, no las puedes usar frías. Es decir, abrirla, colocar los alimentos y ya dejarla trabajar. Es como todos los hornos, tanto los convencionales como los eléctricos, como cualquiera que tú conozcas, siempre hay que precalentarlo. Es decir, permitirle que llegue a una temperatura cierta para poder colocar el alimento. Entonces, en lo que llega a ese nivel que lo queremos, vamos a preparar las papas que vamos a meter. Te comentaba cuando le estábamos lavando, que te recomendaba el fabricante que utilizaras aceite normal para evitar que se lastime o se haga fea tu parrilla. Vamos a hornear estas que son de la marca McCain y son papas súper crujientes, sazonadas con palplica. Entonces, tú las ves aquí, están congeladas y las voy a colocar yo una porción más o menos, que va a ser esto, para poderlas colocar ahí en la freidora. Tú puedes utilizar diferentes moldes si no quieres ensuciar o igual puedes utilizar alguna otra parriguita, alguna otra hojita de papel aluminio. Yo lo voy a hacer así para que tú veas directamente que es muy fácil y cómo es que si vas a bajar el uso de grasa. Mira, vamos a poner una cucharada, a lo mejor va a ser un poquito menos, pero esto es lo que voy a hacer. Voy a ponerlo aquí y esto lo he hecho y lo he hecho con mi otra freidora, que si vas al canal vas a darte cuenta que yo tengo otra review de una freidora Oster. Que la verdad es que salió también bastante buena, pero es muy pequeñita, entonces por eso decidí utilizar esta. Y a diferencia de aquella, pues resulta que esta se me hace que está muy grande, pero pues si quieres hacer una buena cocinada para más personas, yo creo que es suficiente. Mira, con esa cucharadita que le pusimos de aceite es suficiente, todas se han empapado, todas están impregnadas ya, se ven brillosas, no están con un exceso de aceite. Y júralo que si tú las fríes en una cacerorita chiquita, pues vas a tener precisamente un uso de aceite exagerado, ¿no? Probablemente ocupes unos 100 mililitros por esas papitas. Entonces aquí la idea es precisamente que nosotros tengamos esa misma cantidad de papas ya con un poquito menos calorías, con un poquito más de poder hacerlas. Entonces vamos a esperar, todavía aquí nos indica que está precalentando y se oye un ruido muy, muy, muy pequeño. Mira, si yo le muevo aquí, va a estar cambiando. Y si yo le muevo aquí, este es lo que yo tengo que hacerle. Aquí me estoy poniendo ya dos cosas. Uno que me indique que está ya precalentándose y el otro me parece TURN, que es voltear, que le doy yo la vuelta. Entonces me va a avisar cuándo yo tenga que dar la vuelta. Aquí ya me marco 15 minutos. Entonces es hora de que nosotros la coloquemos. ¿Qué te sugieren también? No hagas esto como yo le iba a hacer. Por eso le puse tú. Siempre pon una mano agarrando el equipo y con la otra mano saca tu freidor. Entonces aquí ya debe estar un poco caliente. No lo veo, todavía no ha alcanzado esa temperatura. Entonces preferible que se quede un poquito más de tiempo y que siga en el precalentado. Aquí nos va a indicar cuándo ya esté listo para poder usarlo. Nos acaba de indicar la máquina que le demos vuelta al alimento. Entonces vamos a hacerlo. Mira, ya están casi hechas. Realmente aquí lo único que te sugiere es que lo hagas con una quincita de estas, de las que sean de goma. Y mira, prácticamente las papas ya alcanzaron una buena cocción. Vamos a ver si las probamos ahorita para ver si es suficiente si cancelamos o le seguimos dando un poquito más. A ver, vamos a abrirla. La papa prácticamente ya está. Son papas delgadas, entonces prácticamente ya está cocinada. Entonces vamos a ver nada más la prueba. Nada más que si lo hago me voy a quemar. Así de que espérame un segundito y yo te digo. Pero mira, bueno, aquí vices que el color es buenísimo. Y creo que en cuanto a tiempo, pues es mucho, muy rápida. Ahora, efectivamente las papas están crujientes, bastante crujientes. Yo las voy a retirar porque fue suficiente ese tiempo. No necesito tener mayor tiempo. Ya las papas están cocinadas. Si las dejo más se van a quedar demasiado secas. Y ahorita están en su punto, están bastante crujientes. Y están bastante bien hechas ya. Será porque son delgadas. Así es de que tú vas a ir conociendo tu máquina y vas a ir poniendo más o vas a ir poniendo menos tiempo. Pero esa indicación que te da para que tú le des la vuelta, le des el tors, vas a ver que te va a ayudar muchísimo porque vas a vigilar tú tus papas o tus alimentos que tengas en ese momento. Ok, vamos a ver. Efectivamente yo ya las veo bien. No les veo que tenga yo que cocinarlas más tiempo. Es tiempo de que yo las retire, las saque. Y te comentaba que estas freidoras, pues te ayudan a que tus alimentos tengan pues mucho menos grasa. Y como puedes ver aquí mismo ya, se está quedando esa grasita que es el exceso, ¿no? Porque obviamente es con aire. Gracias. 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 Gracias.